Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Asistimos a la presentación de las perspectivas agroalimentarias 2024 del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en donde analistas del organismo Rabobank y la representación del CONAFAT nos hablaron sobre las necesidades del sector pecuario en materia de políticas públicas. Los invitamos a ver esta cápsula completa en Agricultura MX. Víctor Ochoa, presidente del CONAFAT, aseguró que en México la industria del alimento balanceado ya está poniendo manos a la obra para contrarrestar la crisis climática, empezando por la implementación de energías alternativas. Investigadores argentinos descubrieron similitudes en la evolución del virus de la influenza aviar H5N1 identificado en mamíferos marinos y aves silvestres, determinando que cada vez se adapta mejor a ambas especies. Aclararon que el riesgo para los humanos aún es bajo e instaron a continuar con los trabajos de bioseguridad. El gobierno francés prohibió la implementación de términos alusivos a la carne por parte de los empaquetados de productos análogos de origen vegetal, bajo el argumento de que podrían confundir a los consumidores. Luego de cinco años, el gobierno chino retiró los aranceles antidumping fijados a las empresas brasileñas exportadoras de carne de pollo, las cuales incluso llegaban a superar una tarifa de 35%. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.